Hola que tal estamos aquí en Pandel California grabando la estación del Metrolín de aquí de Pandel, ¿verdad? Vamos a grabar el tren, la avenida del tren, ya viene aquí Si Ten cuidado con esto Mariana No lo vamos a agarrar, está tonto Ponte mi cartera Viene bien despacito Cuidado con Wade Cuidado con aquí C Loop Ponce 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 Aquí el ruido es muy fuerte, se escuchan muy fuerte el ruido del tren. Son las 5.47 de las antes del día miércoles. Estos son los últimos bajones del tren. Son las 5.47 de las antes del tren.